Las ventajas que ofrece el kit es que es pequeño, lo que facilita su transporte y asegura que el profesional cuando vaya a la recogida de muestras de estos casos disponga de este kit. Proporciona todo el material necesario para la toma de muestras en este tipo de casos. No se nos olvida nada, aquí está todo el material que se necesita, lo cual va a asegurarnos que se recojan todas las muestras posibles. Permite realizar una buena preservación e integridad y cadena de custodia de las muestras, otra cosa importante. Facilita y garantiza el cumplimiento de la cadena de custodia. También contiene unos formularios que son importantes para conocer la información necesaria para llevar a cabo una buena selección de muestras y una correcta interpretación de los resultados. Así como permite estandarizar el proceso de recogida. En base a esto, las dos actualizaciones importantes que contiene este kit son, por una parte, el material de recogida del cuerpo de la víctima, que son los hisopos. Contienen una tecnología que llamamos tecnología FLOC, frente a los tradicionales, que eran unos hisopos de algodón. Estos hisopos son los hisopos de nylon, las fibras de nylon que se disponen de forma perpendicular de tal forma que permite una máxima recogida de los posibles indicios en la superficie. Y luego, además, también en el laboratorio permite un máximo rendimiento en la recuperación de esos indicios. Y luego, otra importante novedad que contienen estos hisopos es que cumple la normativa 18.385, que es una normativa, una ISO, que asegura que este material está certificado libre de ADN humano. Una cosa importante en nuestro campo es garantizar que no va a haber una contaminación con ADN humano. Esas serían las dos novedades importantes. Este kit también contiene otra serie de materiales, como son sobres para la recogida de uñas, de pelos del cuerpo de la víctima, que luego pueden ser importantes en el proceso. También contiene sobres para la recogida de la ropa interior de la víctima, para recoger la braguilla, por ejemplo, que portaba en el momento de los hechos. Y una braguilla de recambio para que nos pueda aportar. En fin, en definitiva, precintos para asegurar esa integridad, esa trazabilidad de esa cadena de custodia. En definitiva, todo el material necesario para que esta recogida de toma de muestras se haga con todas las debidas garantías. Y luego también en la toma de muestras de referencia, para luego hacer el proceso de cotejo, se incluyen también los documentos, el consentimiento informado que cumple todas las garantías de la ley de protección de datos personales. Y también se recogen todos los datos necesarios para el proceso.